Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un video del canal, estamos aquí una vez más en un revisor del mapa en este caso es un mapa que se llama underground base y tal este que la verdad está bastante genial, el creador dice que le hizo una supervivencia realmente no tengo ni idea de si es cierto, pero bueno, una supervivencia por si acaso este hago esto de día otra vez, y entro, aquí justo cuando este ves osea cuando lo ves por fuera, ves que este realmente parece pues osea no parece la gran cosa pero aquí no puedes entrar porque estas son parades de piedra entonces las parades de piedra, osea tu no las puedes pasar y tal si lo pongo aquí, salto, no puedo pasar y tal, y todo esto, y por aquí hay slab, así que tampoco se puede pasar por aquí entonces, osea realmente funciona esto, desde el principio y ahora abro aquí, quito esto y me voy a poner en supervivencia y tal, bajo, y aquí lo que me encontraría, osea realmente está bastante pequeño esto pero no se mola porque es así como una base subterránea, pero de todas maneras no se ve tan mal sino se ve de una manera rústica con esto de las hojas de roble al lado y tal, que se ve bien ok, aquí tendríamos dos camas como decía, aquí tengo una cama, aquí hay una estantería con libros, una maceta, aquí tengo los hornos, después cofres y después no se porque hay tres meses de trabajo y aquí otras tres, osea realmente esto solo está quitando espacio pero es para que quede simétrico, aunque realmente no le importa mucho la simetría a este tipo por cierto, me acaban de interrumpir, me interrumpió, ya no se cuantos minutos llevo grabando, osea del video realmente pero aquí dice que 15, por todo que me interrumpió el video y por aquí, este bueno, osea realmente no le importa mucho la simetría porque aquí no es simétrico esto, osea yo lo hubiera puesto de este modo que hace, para que fuera simétrico y esto pues, algo así, pero bueno, quien soy yo para usar, este, solo, esto no es simétrico y me molesta este, pues prácticamente esto es todo el, toda la base, pero es que la verdad está bastante genial y más si dice que es un supervivencia porque realmente, osea no tiene mucho, pero lo que tiene la hace ver bien porque es así como, tiene bien la decoración y tal, y no se, lo necesario para sobrevivir bueno, realmente eso de las estanterías es solo, este por apariencia y tal, pero se ve bien pues prácticamente esto sería todo, les voy a dejar en la descripción como siempre el link de descarga para que se lo descarguen y también el link al foro para que apuntuen eh, si, esto es todo y nos vemos en el siguiente gameplay revisado o noticia hasta la próxima, adiós adiós adiós